hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo un gran unboxing de tres figuras de mcfarland toys estas figuras son de diferentes cómics videojuegos o shows de dc pero yo las escogí por los diseños porque se ven muy chéveres y porque me gustaría completar una colección de personajes de la liga de la justicia y bueno entonces hoy les tengo a martian manhunter al green arrow y aquaman entonces vamos a empezar acá con este martian manhunter y se ve increíble es un diseño muy muy chévere que me llamó mucho la atención y este es el martian manhunter de dc rebirth y ahí vemos una tremenda foto que es el trading card que viene con esta figura igual es un gran es un gran diseño entonces vamos vamos a abrir este figurón y acá está guau que eran tremendo personaje en las películas lo hemos visto y estoy pensando comprarme ahí la figura escala un sexto ya vamos a ver esta figura y miren su tremenda capa y este jeve que es la capa esta goma no es tan dura como otras capas eso eso me gusta obviamente no es de tela pero igual me gusta cuando el jeve así no es tan tan duro entonces vamos a sacarlo acá de su prisión de plástico para que lo puedan apreciar y guau miren este figurón es un diseño increíble estoy muy muy contento con esta figura yo lo había visto y como les digo me encantó el diseño pero no pensé que me iba a gustar tanto guau se ve increíble tiene un tremendo tremendo esculpido me encanta mucho la pintura está muy muy bien detallado el rostro y el cuerpo y el traje guau que que chévere me encanta y por ejemplo en las botas acá el detalle la textura a como les digo de las botas es un tremendo tremendo diseño tremendo tremendo personaje buenas proporciones y ustedes saben que eso es importantísimo para mí las proporciones y hablando de proporciones vamos a medirlo y este está en sus casi siete pulgadas y siete pulgadas ahí y este figurón no viene con ningún accesorio sólo viene con su tremendo parador y su trading car guau qué chévere qué chévere a ver de acá de acá sólo tengo uno o dos creo que no tengo ninguno tengo acá al link si no me equivoco y a este batman pero guau esta figura está bien chévere si la yo creo que está la debería haber abierto última no sé por qué pensé que no me iba a gustar tanto como los otros dos personajes que voy a abrir pero si es un figurón y vamos a ver qué tal se mueve se mueve bien a ver esos brazos están bien a veces le dicen acá a los Mcfarlane los Mctiesos pero no este está bien bien chévere se mueve increíble guau qué figura para más hermosa ahí va a estar para la colección que quiero quiero completar una colección de la liga de la justicia de diferentes figuras porque ya tengo una colección tengo la colección de los Mcfarlane y de la justicia del snyder cut pero quiero una con más personajes entonces sí este es un figurón y verdad me ha sorprendido mucho en verdad estoy muy muy contento muy sorprendido con esta belleza de figura entonces ahora vamos a pasar al tremendo aquaman este es el aquaman rubio gringo está bien bien chévere se ven también un buen buen diseño vamos a abrirlo ya ahorita pero como les digo también me gustó mucho el diseño de este personaje y este pertenece al cómic justice lee endless winter que yo ya he abierto cuatro personajes cuatro figuras que es un buff para formar ahí al king frost si no me equivoco acá también está el unboxing de esas cuatro figuras cinco con el buff si no lo han visto también lo pueden chequear acá en mi canal y vamos a ver acá un poco más de la caja aquaman justice lee endless winter ahí está su tremenda foto de la figura de acción y obviamente es el trading car ahí viene con su tremendo trinche vamos a abrirlo vamos a abrirlo y ahí está el tremendo aquaman que viene simplemente solo con su trinche su trinche como se dice en inglés está su tremendo trading car su tremenda tarjeta su parador no viene nada más no que lo necesite necesariamente necesitamos esas manos ese tipo de manos para que agarre este accesorio no creo que necesitamos puños de repente hubiera sido chévere que mande así con el puño cerrado pero así está bien yo creo entonces vamos a sacarlo y acá tenemos entonces al tremendo aquaman arthur curry si es que no me equivoco y si me equivoco discúlpenme ahí corríjanme los comentarios y también se ve muy muy chévere yo creo que tiene buenas proporciones pero igual esas piernas creo que están un poquito muy flaquitas para mi gusto pero igual es un gran gran diseño de personaje me encanta acá el detalle que en las piernas acá tiene sus aletas muy muy chévere pero sobre todo acá la textura del cuerpo también eso ese relieve ese detalle acá siempre siempre me ha gustado en las figuras y buen esculpido es un tremendo tremendo esculpido del rostro wow también está muy muy chévere esta figura y obviamente acá tiene su sin tremendo cinturón dorado que también tiene un poquito un poquito hay de detalle está muy chévere como les digo de repente pienso que las piernas están un poquito flaquitas más o menos pero igual yo creo que si tiene buenas proporciones buen esculpido buena pintura entonces vamos a medirlo acá y éste también está en sus 7 pulgadas exactas igual que el martian también está en sus 7 7 pulgadas y antes de ponerle su trinche su trident vamos a ver qué tal están esas articulaciones tampoco me da problemas están aprendiendo ahí parece que se han escuchado a los fans de McFarlane toys que sí que están nos están escuchando porque siempre he escuchado que la gente se queja yo también me quejado que a veces son muy tiesas también duritos pero esta de acá está bien chévere se mueve muy muy bien wow que tremendos figurones he abierto hoy estoy muy muy contento hasta ahorita yo creo que si tengo que dar un poquito más de puntos seguro es al martian yo creo que tiene un poquito de mejores proporciones pero ese soy yo simplemente mis gustos este es un figurón y como tremendo figurón que es también necesita su accesorio principal entonces vamos a ponérselo igual se ve increíble ahí con su trident con su trinche tremendo tremendo accesorio me encanta como brilla y ese dorado en verdad este es un figurón estoy contento de que pude completar esa colección bueno ahora la voy a completar con este aquaman personajes de endless winter es un cómic que me han lo han recomendado mucho ya muy pronto lo estaré leyendo y no si este es un figurón también totalmente recomendado como les digo si lo comparo ahí con el martian yo creo que le puedo dar un poquito más de puntos al martian manhunter simplemente por gustos personales pero no si esta es una increíble figura que ha hecho macfarlane toys entonces ahora por último vamos a abrir acá al green arrow y también se ve increíble desde que lo anunciaron dije lo necesito ahí para mi tremenda colección este es de injustice 2 que si no me equivoco es el videojuego y esta es una figura que viene ahora con este tipo de caja que podemos ver la tarjeta el trading card prácticamente cubriendo toda la parte de atrás y me encantan estas cajas se ven muy chéveres en verdad no da ganas de abrirlo bueno si toda la caja fuera cubierta ese tipo esos tipos de caja como que esos que te dejan abrir y cerrar de repente no lo no lo abriría porque está muy muy chévere esta figura también se ve que tiene buen buen diseño viene ahí con algunos accesorios y les debo de contar que yo está esta figura la pedí por gamestop y me la mandaron y me mandaron la versión platinium la que está sin pintar es todo gris y en verdad yo no soy muy fan de esas versiones entonces me mandaron otra porque bueno pues así es la vida entonces vamos a abrir a este tremendo muchachón y ahí está green arrow wow tremendo tremendo diseño y ahora me estoy dando cuenta de algo todas las figuras que ha abierto hoy tienen colores verdes es un unboxing de figuras de McFarlane Toys verdes bueno acá tienen sus tremendas flechas su arco si como les digo es un gran gran diseño yo creo que una vez vi al arrow del show pero yo no he visto el show no me llamó mucho la atención entonces no lo compré pero este diseño de este personaje me llamó más la atención creo creo que sí me gusta más entonces vamos a sacarlo vamos a sacarlo entonces acá tenemos al green arrow y también se ve muy muy chévere me encanta el diseño de su traje y también creo que tiene muy buen esculpido y buena pintura acá tiene el huequito para poner el accesorio me encanta acá también sus sombreras como que bueno no salen pero igual se mueven y como les digo esta es la versión del videojuego injustice yo lamentablemente no lo he jugado pero conozco varios de los personajes porque yo sé que tiene muy buenos diseños y yo tengo varios de esos personajes de injustice y sí está súper cool ahí el detalle del traje todo lo que tiene acá en el pantalón también tiene un poco de textura que a mí me gusta mucho eso pero sí es un buen diseño y tiene también buenas proporciones sí muy buenas proporciones creo que me gustan más las proporciones de este arrow que el de que el del aquaman definitivamente wow miren esas botas qué chévere a ver vamos a vamos a medirlo este sí está más de siete pulgadas siete pulgadas y media está bien alto este green arrow sí casi siete pulgadas y media y a ver qué tal se mueve sí se mueve bien acá no sé por qué tiene estos huequitos ahí es parte como si fueran unos unos cuchillos si no me equivoco bueno no sí ahí el detalle ahí de su parte de su armadura de su protector de su símbolo si no me equivoco sí está bien cool sí buenos buen diseño buenos detalles que tiene la tremenda figura buen esculpido a ver ese rostro sí buen esculpido buena pintura definitivamente entonces vamos a ponerle acá sus tremendos tremendos accesorios su arco y su flecha pero déjenme mostrarle de nuevo ahí está ustedes ya saben parador y tarjeta trading car ajá ahí está esto está increíble en verdad voy a ver si puedo recrear una fotografía así como esta está bien bien chévere entonces pongámosle sus tremendos accesorios y ahí lo tenemos entonces a Arrow con su arco y flecha ahorita me estoy dando cuenta de este detalle que también está bien chévere acá en lo que usa en el antebrazo siempre hay detallitos hay que nos damos cuenta después sí es un figurón y ahí está con sus tremendos accesorios y esta parte de acá sale y no sé si estoy muy contento de que esto salga de repente simplemente hubiera sido chévere que lo tenga como adorno si es que igual no lo podemos posar con su arco y flecha entonces esto no tiene sentido de que salga sí en verdad esto me fastidia esto se debería quedar así como un adorno y hubiera sido chévere que mande aunque sea una suelta para posarlo ahí bien nice pero igual cumple ahí para la foto cumple para la colección de la liga de la justicia de personajes de la liga de la justicia voy a crear mi propio multiverse multiverso con personajes diferentes cómics shows videojuegos y no sí es un figurón también también totalmente lo recomiendo como les digo lo único que me fastidia esta figura es acá este accesorio que no tiene sentido que esto salga y que de repente hubiera sido chévere que venga aunque sea con una con una flecha ahí para posarlo bien nice entonces acá tenemos a Aquaman junto al otro Aquaman de la liga de la justicia del Snyder Cut y este es el único que voy a comparar porque no tengo otras versiones de las otras figuras y ustedes ya han visto varias figuras de McFarlane Toys acá que hemos comparado con Marvel Legends pero solo quiero comparar acá a estos Aquamans y los dos están muy chéveres yo creo que me gustan más las proporciones del Aquaman de Jason Mamoa el cuerpo y la armadura pero no me gusta el esculpido del rostro y en esta nueva figura de Endless Winter este Aquaman me gusta mucho el esculpido del rostro me gusta mucho su accesorio, su trident el diseño del personaje yo creo que tiene buenas proporciones es lo único que me parece que las piernas están muy muy delgaditas eso es lo único creo que el Aquaman de Jason Mamoa le gana son las proporciones y el diseño también de su traje aunque no es tan brillante como el otro ahí sí creo que estoy un poco indeciso porque el Aquaman de Endless Winter me gustan los colores me gusta la textura del traje pero el otro es el otro traje es un tipo armadura el que usa Jason Mamoa también es buen diseño este Jason Mamoa también es un poco más alta la figura me gusta más el trident dorado yo creo que estas figuras las tengo les voy a dar un empate porque las dos son chéveres en su propia en su propia manera y entonces acá tenemos a estas tres figuras de McFarlane Toys un trío de personajes con mucho color verde están muy muy chéveres los tres los recomiendo totalmente tienen grandes diseños buenos buenos accesorios tremendos esculpidos tremenda pintura de estos tres el que más me gusta por supuesto es acá el Martian Manhunter luego le daría el segundo puesto a Arrow simplemente porque tiene mejores proporciones y tiene tremendos accesorios bien chéveres y después obviamente está el gran Aquaman que ya les he dicho que me gusta mucho el diseño la textura los colores el tremendo trident el trinche dorado pero esas piernas no sé están muy delgaditas en las aletas están chéveres pero esas piernas están muy delgaditas en mi opinión entonces sí estas figuras están totalmente recomendadas si eres fan de DC si eres fan de la Liga de la Justicia si eres fan de DC Reverse del videojuego de los cómics necesitas a estas figuras entonces bueno no se olviden de estar suscritos acá en mi canal de darle click a la campanita para que sepan cuando he subido mis videos de darle like de comentar acuérdense estos son los juguetes de Marti yo soy Diego no soy Marti hasta la próxima gracias